Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía de mirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy Jesús en el Evangelio llega a su pueblo, a los suyos, a quienes conocía y donde ellos lo conocían a él, a quienes quería o a quienes amaba, su familia, sus amigos, con los que se había criado. Y que se encuentran, que ellos lo miraban y eso que dice el Evangelio, se escandalizaban de él, era que ellos tenían como cierta envidia, podría decirse. ¿Por qué este hombre que es de aquí sabe tantas cosas, habla tan hermoso, todo mundo lo quiere escuchar? Y esos milagros, esa sabiduría con la que habla, porque él y no yo. O sea, los de la propia familia son los más difíciles para recibir el Evangelio, para recibir el mensaje. A quienes nosotros podemos hablar de Dios, normalmente es más difícil, porque nos van a reclamar ese poder. Jesús iba precedido de fama, fama de santidad, fama de hacer milagros, fama de hablar con sabiduría. Nosotros hoy, pues somos llamados también. Primero, no a simplemente crear fama de santidad, sino a ser santos, para que con la santidad yo pueda reflejar a Cristo, mostrar a Cristo y poder así hablar de Cristo, pero no solamente de palabra, sino con mi vida, con mis acciones, con mi testimonio de vida. Pidamos la gracia hoy, mis hermanos, de ser capaces nosotros de vivir de tal manera que mi sola vida, mis acciones, se conviertan en un mensaje, en un signo de contradicción. Lo que hemos escuchado de San Francisco de Asís, vivan de tal manera que la gente lean ustedes el Evangelio, porque quizás soy el único Evangelio que la gente lea, al menos que lean en mi vida el Evangelio. O la palabra del Papa Pablo VI, San Pablo VI. El mundo le cree más a los testigos que a los maestros. Si le crea a los maestros es porque son testigos. Que tú y yo, hoy, nos propongamos ser testigos, para que la gente crea el mensaje. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.